¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno, ya se escucha, ¿no? No, no, no lo veo. No sé si ustedes lo estén viendo. Pero al menos yo no lo puedo ver. Me dice ahí que está toda esta. ¡Ah! 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 Están las mismas que al principio, pero te da un plus extra. En la arquería tengo dos de cinco porque le he aumentado dos. Y esto es para tensar el arco. Que esténse del arco, pues qué tan fuerte disparas la flecha. Lo puedes subir a un máximo de 100%. No le he podido subir más porque no me ha dado más puntos por los últimos años. Y pues disparas más cañones. Y si llenas todos estos puntos a full, te dan un plus extra. Tienen una habilidad mucho más pesada que cualquier otro estilo de distracción. Porque dicen que la distracción es cariño de todo el aeronógeno. Pero bueno, vamos a ver. Aquí les voy a mostrar algo que sí está de no manche. Gol de hueso. Como pueden ver, tenemos toda la altura con las espaciones. No entiendo qué tipo de hueso existe. Alguien robó un top, ¿sí o no? No sé de qué tipo de hueso es un tipo de hinch. ¿Qué diablo es un hinch? Es un polvo de hueso en el top. Polvo de hueso. Entonces, hay que recoger el polvo de hueso. Y ya dejé un montón hasta el polvo de hueso. Como se dice, es un hinch. Pero ahora es una base azul. Como pueden ver, tenemos también algunos trozos aquí. Los coletos de halcón de hueso. Acabamos que se agarran hasta ricos. Pero no vienen a nada. No son normales. Y ya tenemos. Tenemos pitagras. Tenemos cascos de cascarudo. Estos yo me imagino que son, este... Los chichicotos. Son cerraduras. Clavos. Y tienen que llevarlo. ¿Por qué me da mis caminos? Pero bueno. De cuero normal. De acero. Acerro. 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 De igual. Tacionada. En lo normal. De hierro. ¿No? Paseado. 31.35. Oh, uno está más pronto. El otro. El otro. Las llamadas son más cosas, ¿no? Con sus cositas. Un poco de piso. Un poco de piso. El peto. El peto. El peto. El peto. Pero bueno. Lo que llamamos. Teñearing. ¿Qué está? ¿Qué pasa? Hay nuevas criaturas también Bueno, de eso no voy a hacer nada porque Posiblemente no lo puedo vender Estoy cargando cosas Y este, ahora vamos con este güey Que me siento a empezar a vender Tontaría y media que traigo No, no, es cierto, me equivoqué Primero Hay que ir a la casa del dragón Normalmente me ocupo de pequeños surtos Y peleas Adiós Y necesitamos ir de este lado Por cierto, acabo de ir con los pinches barba gris O sea, no, este, que ya me he adelantado muchísimo Apenas fui con los barba gris Y pedo hasta la entrada Llego Ahora suena diferente Esta también Esta también Bueno, pues este también Y pedo Tendremos uno incompleto Que va a ser uno que vamos a vender Y ahora sí puedo encantar cosas Pero Quiero vender Ah, por cierto Este me lo encontré De una vampira Por cierto Ya me mordieron Ya soy vampiro Aún no me da signos de vampiro Pero seguramente pronto me lo harán ¿Qué pedo? Ah, vos estás de vampiro Está bien loco a sufrir o no Está bien chido este caso No, man A mí me encanta No ves nada, no Encantamientos Ay, wey Ahora los encantamientos A ver, la gente absorbe la salud Daño mágico Venía por la cacha No ser no muertos Miedo Trampa del alma La cifra a dos manos Wow Está bien extraño todo esto Pero no tengo gemas del alma casi Así que pues no Ahorita por el No, saben que sí Vamos a encantar un arco Que tengo por ahí Piterón No, un arco chapa Y ahí se Acordó el disco Encantamiento Trampa del alma Puente No, no, no No, no No, no Este, tabulador Vamos a disminuirlo No, espérate Bueno No, no No, no No, no No, tampoco hay que Exagerar Y ahora sí Cama Segunda tema Y R Encantamiento Decente Pero sigue estudiando Solo ha asarañado la superficie Cállate No hay que preguntar ¿Te das lo de? Niña cual Este güey tiene escondida una llave ¿Dónde está el cabrón? Se supone que está dormido Miren Si me la agacho Y le puedo robar algo Esa gente Una llave Para poder sacar Una pinche super espada Lo cochuna Pero no voy a meter en pedos Porque esa espada es una misión Tengo que meter con el rey de aquí Y está muy cañón Entonces ¿Para qué va? Espero que todo esté en orden Soy padrino Todo está en orden A ver A ver A ver La rayita, el bastón, la voy a vender Chicos No, no, no No, no Trampa del alma Trampa del alma Para poder visitar Este movimiento de alma Y traer El sistema de alma Esta cuanta diná Traemos 3826 Cuanta 24 23 30 30 30 30 30 Para poderme comprar la casa Porque la he comprado Oh, hola ¿Buscas suministros de caza? Un arco y flechas para cazadores sin barra Sí, señor Ok Y vamos No, no, no No quiero comprarte mi madre Queda muy poco todavía Un arco y flechas para cazadores sin barra Me saca la goma Sigue siendo el mismo pinche Como que me hace Me faltan cosas Voy a vender uno Voy a vender uno Y también lo voy a vender Atuendo porciones Escuma la voy a vender Porque como la droga No debo atraer esto Ok Esto me lo queda Ingredientes Está bien Y varios Las cuantas No 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 Este güey Siempre es el que tiene las armas más proporcionantes Que les digo No No Siempre tiene las armas más extravagantes de todas Ya tiene flechas orcas Güey Y Estaría bueno Y todavía me faltan mil varones Muchas gracias por ser mi cliente. ¿Necesitas suministros? ¿Qué es eso? 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 ¡Puta madre! ¿No van a romper el orto? ¡Ah! También tenía que ir aquí. ¿No vamos aquí? ¿Túmulo? ¿Se acuerdan de ese túmulo? ¿Túmulo? Sí, sí, túmulo. Y aquí es donde me aparecieron los vampiros que pecan. Aquí es donde encontré. ¿Cómo voy a llevarse a mí? Aquí, aquí va a ser un masqueroso. Esos osos irritan a la señorita Tenba. Espero que puedas hacer algo al respecto. Aquí, mi perro, si velo, si estoy agotando con los dos. Y que le empiezo a elevar el cuerpo. Aquí, voy a ver. ¿Qué es eso? ¿Túmulo? 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 No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Túmulo? 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 Como que me estoy saltando algo. ¿Túmulo? Se acuerda aquí la boca, no hay como son dobles, una de las recueltas. ¿Miren que van a andar? ¿Nos regalan polvo de hueso acá? Es el wey que está ahí sí, ¿no? A ver, no sé si voy a hacerme daño. Ah, no mames, ¿no? Este wey polvo, no. Ya, le polvo de hueso, wey, que está un chingo, wey. Y qué chido, este no me lo jale. Abandona ese lugar. Abandona ese lugar. Abandona, abandona. Nada más hay una pinche cuestión de... Abandona. Se vean... Esto es una pinche de verde. Ah, wey. Qué malo. Me lo voy a llevar. No hacer ninguna cosa que sea dos manos. Esto es, madre, estas dos manos. ¿Cómo se está aquí? Ok, una trampa, si me acuerdo, si me acuerdo. ¿Qué es una temporada antes del lado del hombre? ¿Nunca he entendido para qué las puedes agarrar a ti? ¿Sirvan para algo, tío? ¿Sirvan para algo o no? Porque no saben. ¿Alguna otra más destator? La otra ni la toquea y me aventaron los zapatos. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué? ¿Sí, trust puede la caja? ¿Y noration de tu versión cada uno? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Si hay trampa ahí, me han pegado un lado. Ya no le he dejado. Por eso ya no le estoy jugando. Ya no lo estoy jugando. Espérame, espérame. Es que en mi casa, como vivo, en alto. Pero ahorita no escucho ningún camión. Y es de... Está tiemblante. No seas mamón. En este país, ¿verdad? No hay que hacer. Casi, pero no. Casi, pero no. Digo, estas trampas no están sacaronas, pero no está delante. Creo que como no lo pueden poder evitar, ¿no? No. Sí. Y aquí creo que era donde encontré el túmulo, lo raro usan las calaveras, vamos a darle con Toño, por pinche de cirugía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No quería gastar el polvo de hueso. Tómame la pesca. Ah, voy a nivel 10. Ah, la ha maricuzado. Es un renáculo encorvado y trigo. De vidita. Es una ferraria. O sea, le gustaban unos tubulos donde había un chico. ¡Ah! Este lo vi hasta de tu hueso. Estaban unos tubulos donde había un chico de polvo de hueso. Uy, güey, se había un hoyo, ¿no? Híjole, pero aquí no tengo esta garra, güey. Creo que esta es la misma. No, 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 no. Esto es la garra, esta es la garra plateada. No, 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 no. No, no, no. Esta es la garra, esta es la garra plateada. El pedo de aquí. Creo que hasta después la encuentro. Esta es esta. Esta es la garra. ¡Ah, güey! No te abres la madre. Que la chingao. Ahí está. ¿Saben qué? Necesito ir al... ...donde estaba ahí en cuenta del trago. Yo necesito ir a donde está... ...el santuario de Talos. ¿Cómo se llama? El santuario de Talos. Y necesito... ...la bendición de Talos del mérido. El intendio más cercano es para que se nos facilite lo de vampirismo. Para que se sin ahorita lo de veneno... ...y los patrionarios tiene una venta para que se nos ha movido... ...y los repos de la sangre. ¿Qué es lo que está ahí? Si yo le he oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros. No! Los barbas grises han invocado al sangre de Berrón. Disfruto de la hospitalidad de la posada. Ahora, te sugiero que hagas lo mismo. Discúlpame, mi señora. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Si deseas oír algo, ahora mismo, mi señora. ¿Necesitas una habitación? ¿Tal vez un trago? Lo que sea. Déjame ver eso. No puedo creerlo. ¿Todo esto no han sido más que mentiras inventadas por ese tal Windelio? No me puedo creer que hayamos sido tan estúpidos. Bueno, lo menos que puedo hacer es darte algo por haberte encargado de él. Si no lo aceptas como un pago, consideralo un regalo. Y es que la neta las tengo que hacer, banda. Tengo que hacerlas. Porque si no la saco, la vas a golpear. La puedo hacer otra, pero si no lo deseo, es que no lo deseo. Y con el tiempo se van bogeando. El miedo a algo. No llevan todo el tiempo. Del sangre de dragón. Y cuando las llegues a hacer, obviamente, ya está aquí donde hay vampiros, así que eso no hay vampiros. Así que, por favor, Y la ojo de insecto, jugo loco Si lo jugo... No, 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 no Dice, los errores adults Yo me llego a ahogar una lucha de planteadas antiguo, pero bien planteadas. Oigan, y quiero saber algo, espérate. Me hago la bala, ¿no? Me hago algo, ¿no? Y aquí no se me aparezca una portación Blaze. No sé qué agarré, me llevan. No me llevan a cualquier cosa. Y por cierto, ya tiene ataques nuevos. Y lo de la cámara está super contigo, nada también. A ver. Quiero ver cómo me veo con él. ¿Dónde está? Me gusta por atrás lo repite, ¿no? Bueno mames, se ve bien chido, güey, ¿no? No me gusta, pero te agachas así, se pican las bubis, eh. A mí me gustó. Quiero, una vez vamos a probar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La de vampiro. La de darqueta, ¿no? Wow, sexy. Sexy. Y darqueta, ¿no? No es un metaleros. Algo así como metaleros. Son muy fuertes. Son rueduras, la chupanada. Y el castierry... No se hace nada, ¿no? Y aquí va a estar con un poquito a cañón. Con bastante daño. Aquí me salen como veinte huelles. No quiero esas naves. Digo, ahí ya se ve bien, es todo muy bonito, ¿eh? Pero... Si se puede estar correcto, que vamos a darle. Dale, pues. Dale, puto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere pelear? ¿Ya? Ah, ok, ya no hay nada. Nada. Ah, está muy bueno por allá. Ahí está. No pinto de la puerta a la puerta. Pele de su doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué horroroso. Sí. Cuando vamos por allá, quiero. Qué corto. La mano de la mano. La gente le llega a matar a mi madre. No me decidí que los demás. No me deciden los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tenía ni uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe? Ah, es un limonio. Este es el libro. Qué horrible. Un limonio. Y el roble. Los autistas también chacos, pero bueno. ¡Ah, brincale! Me han mejorado al menos. Menos al menos. Bueno. Nos lo vamos a meter porque es una trampa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá podemos aprovechar. Hijo de la... Muy difícil. No me entiendes. No puedo abrir las páginas. No puedo abrir las páginas. No me entiendes. Y me entiendes. No puedo ver. Mocos ya lo mataron a la tele. Se rebotó la pincha flecha. Aquí miren ahí está. Se hizo cagada güey, lo que apareció en el mapa O sea que, ¿quién está aquí? No madre, ¿eh? ¿Cuál? ¿Ya no se vuelve a activar? ¿Quién pegó? Ah, esa madre del agro, ok Pues era más bien como que a propósito, ¿no? No mamen, los libros se tropearon cinco varos Ah, sí, sí, está el túmulo, el túmulo raro, ¿se acuerdan? Tuve un episodio de las muertas de... Por ejemplo... No mamen, me vieron, me vieron esa chingadera de puta 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2 ¿Qué es lo que pasa? Ni la voy a hacer ¡Qué pedo! ¿Cuándo estoy aqui? ¿Qué pasa si me rompe la cabeza? ¿Qué pasa si me rompe la cabeza? ¿Qué pasa si me rompe la cabeza? ¿Qué pasa si me rompa la cabeza? ¿Qué pasa si me rompe la cabeza? Si es un pelazo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.